¿Quién no recuerda la escena de las escobas en la cinta fantasía de Walt Disney? Esa traviesa música mientras el aprendiz Mickey Mouse juega al maestro mago. Esta obra pertenece al compositor francés Paul Ducat. Se trata de un poema sinfónico. Es una obra musical comparable con una sinfonía, pero pensada como la interpretación de algo no musical, como por ejemplo, una obra literaria.